Bienvenidos, esta semana os saludamos desde la sala de Joy Slam, en la celebración del Festival Golfes Estándal, en el Julio, y acaban de terminar de tocar hace unos momentitos, y están con nosotros, Jose, a la voz. Hola, ¿qué tal? Y David, el nuevo guitarista. Encantado de estar ahí. Bueno, para comenzar, ¿qué tal habéis visto vuestros porción sobre el escenario? ¿Satisfechos? Sí, satisfechos, porque bueno, hemos dado lo que hemos podido, o dado de sí, hasta que hemos... hasta que hemos resi reventado. Pero bien, la verdad es que bien, el solido ha estado bastante deficiente, como es lógico, normal en estos festivales. Ya sabéis que las pruebas se hacen muy corto en plazo de tiempo, entonces a la hora de salir a donde hay cosas que... hasta que se han hecho muy corto en plazo. Pero bueno, más o menos. No sé. Lleva. Yo me he quedado con ganas de luz. Cada que media hora se ha hecho muy corto. Ya, cuando se han dicho que bajar, yo no. Pero bueno, estoy bien. Y bueno, para volver al grupo, darnos la historia del año 2006. ¿Qué significaría por 2006? 2006 exactamente, en la mañana de Reyes. Me llama Sergio. Ellos acababan de... jugamos de resolver, jugaban de que estaban desencaminados. Yo a mí hacía... hace un año que había dejado posesión, y estaba buscando gente para empezar por... lo que me llamaban ellos. La batería, abajo y guitarra. Por aquel entonces sería otra guitarra más. Y bueno, nos pusimos a hablar de lo que... yo quería, de lo que ellos quería. Empezamos a... porque teníamos juntos y nos poníamos... musicalmente, nos entendíamos muy bien. Y empezamos a grabar las primeras maquetas, ya que Sergio es... el producto, los patronizos, tiene el producto para grabar y tal. Bueno, estudiamos con ellos. Y así hasta... bueno, hasta... noviembre del 2011, que sacamos el primer álbum. El... el último álbum. Y ya... el final del partido, lo que pasa de abril, que ahora sale el último álbum, Y bueno, después de esto, pues, en lo que interesa, venimos a hacer una cita, pues, tiene... lo que puede compaginar un poco el trabajo. Y entonces, ya os he dicho, bien, es un tiempo amigo, de muchos años. Y me encuentro... el público desde el principio, bueno, me decía, me decía, me decía, me decía, todo. tome ya, y me encuentro con Jesús un mitad de esta estaculada, y en cuanto a eso, pero también lo digo. Bueno, como te comentabas, pues, ¿qué honor te has dado desde el primer álbum? Sí. Hombre, evolución... el sonido, que como digo, bastante revolución. Sergio es el productor y aparte es anterior de sonido, esto también nos encanta, por lo tanto nos puede empezar a aprender desde cero a mezclar, a clavar, a saber cuál tema, los programas que se tiene que utilizar. El primer disco tuvo un buen resultado a nivel de producción a nivel de sonido, pero teníamos un nivel conmigo, no había niveles, el valor que teníamos que se ha hecho mucho, no, un tipo de fútbol sale con un equipo mejor, puede escuchar más buenas experiencias por parte del centro, puede comparte incluso sobre todo, y obviamente es que puede escuchar mejor, sonido, maldito, y se trata la evolución, en cuanto a la forma de componer, las letras se tratan con más de la parte mayor, la parte muy buena, tanto a nivel de medios, las generaciones de francia todas son muy buenas, la relación del público está siendo muy buena, la buena está siendo muy buena, o sea, a día de hoy es difícil, ya que no se ha salido, y por lo cual en la ciudad de hoy ya hemos bien convencido desde el primer año, el segundo año, en el segundo año, en las sesiones. Acojó mucho trabajo, pero bueno, la cosa va bastante bien. Y las letras de nuestro grupo, es un punto de temas de todos los grupos, ¿qué os suscribimos para la carrera? Básicamente, no debería ir en la tarde, no es otra cosa que sí. Exactamente, vemos los problemas que tenemos y los convertimos en heavy metal. ¿Qué? Antes comentabais que ha sido bien acudido por el público y por parte de los medios, de las redes especializadas. Sí, la verdad es que las clínicas están siendo hasta ahora mismo, en lugares, nos está impulsando mucho, a pesar de que la situación esté realmente, yo he sabido vosotros, como dije, yo he visto, 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 pero bueno, cuando vemos que la cosa va saliendo bien y hay buen resultado, pues... De hecho, nos están apoyando, y nos estáis apoyando bastante, sobre todo ver esto aquí ahora, es muy, muy de agradecer. Bueno, vuestro sonido tiene clave influencia de los años 80, del juego de metal, ¿qué grupos os olvidáis? ¿Cuáles son vuestras influencias? Es que cada uno tenemos un... ¿Aportáis un poquito más? Claro, por ejemplo, hay bandas en común que nos gustan a todos, como Iron Maiden, Queen, tal, pero luego cada uno tiramos más hacia un ángel, por ejemplo, a la licencia más técnico le gusta mucho la CX, le gusta mucho el cine, un grupo de este tipo, ¿no? Paul Gilbert, como que también está, la influencia mucho, a mí en cambio soy más de, por ejemplo, porque ACDC, de Iphone, de Rainbow, de Dio, luego Javi es también más seriente, incluso de White Snake, de Deep Bartlett, y Sergio también, pues es muy, muy grande de David, por eso las Kitanas se complementan, digamos, le gusta mucho también Vinciate, mucho y en cambio Rafa le gustan los grupos más bestias, o sea, le gusta también todo, le gusta más o menos a todo mi grupo, pero luego cada uno le gusta más los grupos. ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora mismo, como acabamos de llegar al segundo evento, ¿verdad? He llegado al segundo, de hecho, he estado cerca muy cerca de esto. Creo que ya es que debemos explotarlo, explotarlo un poco, claro, para escuchar. Ahora que me traeré también, recopilar todos los temas y demás, y claro, que lo he hecho, ¿verdad? Sí, bueno, y he hecho, bueno, con poner, yo creo que si nos ponemos ahora, no hay temas y hay de todo, o sea, que tampoco, no, eso es algo que nos preocupe, en este momento, lo que tenemos es tocar y tocar y... Por favor, llamadnos a quien nos vamos a tocar. ¿Tú estás a la cansa? Donde queráis, vamos, bueno, donde queráis. ¿Tú, tú, 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 tú. No había tan buen rollo, vamos, tan, 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 y ya necesitaba esto, ¿verdad? Vale, ya me echáis. Dale, cambia ya, Rafa, le cambia como sea. No, no tengo ya la dama, no soy muy televisión, tío. Sí, me quedo aquí, me quedo, yo solo le llamo a más o menos. No, llamo, llamo a... Bueno, yo te recuerdo, lo que hay al lado. Bueno, tú, si tú quedas en donde te vas a entrar, encima te viene la pregunta, decime, ¿qué elegisteis con los dos? Ah, pues lo sé, finalmente. ¿Venga? Lo sé, porque soy muy aplicado. Y aparte de ser un metal, sí, aparte de ser un metal, y como dice José, que se fíjate y tal, y se fíjate por todos los rincones, lo que, claro, y él quiere llegar a todos los sonidos, lo que sí, aparte de ser un metal, el agua caliente, y no soy solo, el agua caliente, lo podemos ofrecer, por lo menos hoy. Creo que, creo que por eso, ahora que me confío, de hecho era un provecho que tenía ella, bastante bien, y lo tenía todo muy, 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 muy personal, muy personal, estaba, o sea, no fue de la casualidad. Y, bueno, te tengo que preguntar a los dos medios. ¿Y aquí, hombre? No puede para nadie. No, yo lo juro, para que no dejarte solo, pues me voy como activa. He respondido a lo de Mercurio, que por qué el nombre no hace, si el metal líquido. Lo ha hecho un discurso, pero creo que además se le ha llegado. Sí, ha llegado. Partido de esa hermeda. Sí, sí. Bueno, quería decir, pues, la portada de vuestro último disco, ya estaba por verano. Polémica, ¿no? Polémica. Y pídese el autor y qué queréis decir, qué es con ella. ¿Parte? ¿La libro de José? Sí, yo no lo sé. Yo, de hecho, entré en un grupo, que a veces vi la portada, y yo decía, pues, yo, los comentarios, de hecho, pensé, cojonudo, voy a entrar aquí. Cuánta polémica crean esta gente. Pues, tía, no acordarme del nombre, macho, es amigo de Cartagena. Sí, José. ¿Está por aquí? Ahora sí lo presentamos. Sí, ahora es Dalván. Sí, Dalván. Bueno, pues entonces, mientras oíbes, os quería preguntar cómo veis vosotros el panorama nacional. Las bandas que, como decíais antes, no se hace mucho caso, la verdad. Son bandas que hay con vosotros muy buenas, pero no se han dispuesto mucho a los derechos. ¿Qué son las cuestiones más? El actor. Ya, ya está. Eso, ya está, somos todos. ¿Cómo veis por parte de la prensa y del público que nos ha apoyado? Bueno, siempre ha hecho. Sí, es un estilo, pues, yo creo que ya es, también es ambigua. O sea, porque yo creo que está muy encantado, realmente. Pero es muy difícil llegar a la gente que le gusta, porque luego vas a un festival, y dices, top, 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 iron, my head, y luego dices, ¿y tú a esa gente dónde está? Y a lo mejor es que no les llega, pues, si les llegara. De todas formas, yo creo que, pero bueno, lo que se mete en esto es porque nos tiene cuadrados. Yo creo que pasa con todos los estilos. El formato de directo yo creo que en este país está un poquito descuidado. Yo creo. A parte de que pueda parecer que en estilos como el metal o rock, marco y demás, esté más acentuada esa falta de público y demás, yo creo que pasa un poco con todos los estilos. El formato de directo yo creo que no está bien explotado. Quizá por las condiciones que ponen unos y otros, quizá, no sé. A lo mejor los músicos son exigentes a veces, yo creo que no. Los sitios donde se puede tocar, ya sean salas, o bares, o donde sea, pues, claro, también la crisis ahora afecta a todos, generar un poco. ¿Alguien es el que no? Y unos dicen, tengo que tocar sin cobrar nada, otros dicen, va a tocar aquí y no va a tocar nada. Es complicado, es complicado, pero creo que es como toda la vida. Tener suerte, dar el pelotáfono, dar un contacto y intentar hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que me parece. Hay que pregar, es que. Pues, a lo mejor, es a lo mejor. ¿Y por qué decís que se ha autoritamos todo? ¿Todo es un poco sacado? ¿Cómo está? A parte del tema económico, que es caro ir a un estudio y grabar, es caro, lo hago, lo que puedo, lo hago lo mejor posible, y bueno, bueno, eso no vale, no vale. ¿Por qué no has hecho nada de bajo el tío? Pues si hubiera probado allí, tenía que tocar. Tenía que tocar, tenía que tocar. Y fue por eso, más que nada, como le decía, hay un estudio, y entre los dos y demás, pues, haciendo las cosas para la verdad, digo, digamos, muchas gracias. De hecho, quiero. Hasta mi tiempo. Mi trabajo, había estado mi tiempo. Claro. ¿Por qué el estilo de ser un ser último de encontrar? Si es la vez en la escuela. No, 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 no. Buenas noches, gracias. Para terminar, ya tenemos que decirlo que veráis a vuestros seguidores, la camarada de la Comunicación. Pues muchísimas gracias por haber venido, gracias por esa entrevista, nos lo agradecemos de verdad, y que gente como vosotros vengáis a apoyarnos en un concierto de esta característica, la verdad que lo agradecemos, fue muy difícil para nosotros llegar a la gente de la manera que lo estamos intentando y con los medios que tenemos, y bueno, agradeceros a vosotros que a los que nos esté viendo, pues ojalá os veamos en directo. Eso es. Sería el otro concierto. Y al concierto de genio general. Exactamente. Y de mercurio sobre todo. ¿Y el nombre del dibujante, tío? El nombre del dibujante, que se han salido jodidos. El dibujante, el del culo, el cacho culo. Y el de la primera portada también. El de la primera portada está aplicado más respondido porque es el nombre del grupo. Sí, a un hombre chaval. Curio. ¡Vamos! 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 Digo a mi corazón, mi cuerpo Esa es la alma de mi corazón ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo el mundo bien? Imagino que después de una tarde de rock y de pop tranquilito, una charla así, descologa un poco, solo en Mercurio, esperemos que lo que viene a continuación os guste, esto que viene ahora a continuación se llama El Hombre Mata. El Hombre Mata 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 El Hombre Mata